Por la senda equivocada Del pecado y la miseria Caminabas por la vida cuando yo te conocí Desde entonces poco a poco vas logrando redimirte Y con el favor de Dios, con mi amor te llevaré por el camino del bien Te llevaré de la mano por un camino mejor Y que el sol te alumbre siempre para que vivas feliz Ya verás que en el mundo la dicha siempre estará Con todo aquel que va en la vida, así pase lo que pase Por el camino del bien Por la senda equivocada Del pecado y la miseria Caminabas por la vida cuando yo te conocí Desde entonces poco a poco vas logrando redimirte Y con el favor de Dios, con mi amor te llevaré por el camino del bien Te llevaré de la mano por un camino mejor Y que el sol te alumbre siempre para que vivas feliz Ya verás que en el mundo la dicha siempre estará Con todo aquel que va en la vida, así pase lo que pase Por el camino del bien Con todo aquel que va en la vida, así pase lo que pase